Le cae la pelota a Pau López que ya entrega a Álvaro González y ojo eh, porque Pape Diop parece que no va a poder continuar. O bueno, ya es la tercera vez que tiene problemas en este partido. Ahora parece que son problemas musculares. Se va a marchar del campo Pape Diop. Entran las asistencias médicas. Parecía que se estaba retirando del terreno de juego. Pero su sustituto será Joan Jordán. Presumiblemente el canterano del español será el que se encargue de ocupar la posición de Pape Diop. ¿Qué es lo que le pasa a Pape Diop? ¿Es algo muscular? ¿O es que está mareado? Bueno, no nos queda muy claro. Parece que marcha un poco cojo, un poco renqueante. Aunque digo lo del mareo porque en la primera parte lo que pasó es que le dieron una patada involuntaria en la cara, en la cabeza. Y ahí fue cuando quedó, ahí está la imagen. Ahí está la imagen donde vemos ese golpe en la cabeza de Pape Diop que le dejó mareado. Y bueno, tal vez simplemente se ha resentido de ese mareo. Y evidentemente por precaución lo tienen claro ahí los servicios médicos del español. Fuera de Diop, dentro Joan Jordán. Que lo dicho, se va a ocupar de ese centro del campo del español junto con Abraham.